Cito también respecto al tema de patrimonio y el avance de las obras, el alcalde de la Comuna Provincial del Cusco, Dr. Carlos Moscoso Perea, manifestó y él de manera personal indicó que el próximo mes de agosto, sí o sí de todas maneras, sería demolida la construcción del hotel en la calle Zapi. El alcalde Carlos Moscoso volvió a referirse al caso de la construcción del hotel en la calle Zapi. De manera puntual señaló que a más tardar en agosto deberá ser demolida parte de la mole que fue levantada vulnerando los parámetros establecidos por norma y el plan maestro del Centro Histórico de Cusco. Eso depende del proceso administrativo sancionador que ha abierto el Ministerio de Cultura. Por un lado, yo espero que sea en el mes de agosto, pero por otro, también depende en parte de nosotros porque vamos a iniciar un proceso judicial, en el Poder Judicial, aparte de este que es una acción de amparo que ha presentado la empresa. Moscoso Perea instó al Estado peruano a través del Ministerio de Cultura a asumir una posición más protagónica y contundente en este tema, que conlleve a un pronunciamiento que evidencie en las acciones que atentaron contra el patrimonio y así, por ese lado, también se asuma la determinación de la demolición. Encima de la municipalidad tenemos al Estado peruano a través del Ministerio de Cultura que tiene las mismas facultades que la municipalidad para declarar no solo la nulidad, sino además la demolición del inmueble. El burgomaestre recordó que Cultura impulsa un proceso sancionador que espera que muy pronto culmine respaldando la posición de la municipalidad de Cusco. Por lo pronto, la autoridad Edil dio cuenta de sus sucesivas reuniones con los titulares, saliente y entrante, del referido sector, para tratar este espinoso tema. Días antes de Fiestas Patrias estoy volviendo a entrevistarme con la ministra saliente, ¿no? No obstante, ya hemos hablado con el ministro entrante también, en los mismos términos, y hay el mejor espíritu del gobierno nacional en apoyar esta línea de defensa del patrimonio del Cusco. Por lo pronto, la municipalidad de Cusco, en el tema del Hotel Zapi, continuará su lucha legal para hacer respetar sus fueros y la intangibilidad del patrimonio. Después de esta resolución y en segunda instancia que ha dado el Poder Judicial, lamentando que haya sido así en verdad, nosotros vamos a seguir batallando, judicialmente y políticamente. Judicialmente tenemos una tercera instancia, tenemos un contencioso administrativo, que todavía nos permite la ley, y políticamente, con el Ministerio de Cultura, con UNESCO, y en fin, con ICOMOS, ¿no? Hemos estado ahora en un evento internacional, bueno, nos han dado la razón, nos están respaldando, así que la lucha no ha terminado.